Antes me pedían El País y chao, ahora con el asunto de los diarios numerados, me hacen un lío, me desordenan la fila, me revuelven todo, me piden números raros, qué par, qué impar, segunda docena, tercer milenio, cuarta dimensión. El otro día vino uno y me pidió si tenía un capicúa. Si encuentro un capicúa me lo quedo yo. Este domingo El País trae tres autos cero kilómetro. El lunes no se pierda el sorteo.